Así es como voy a hacer, voy a poner un puntito en la boca, porque es que me pasa como a él, es que me acabo de sentir tan identificada con él, me acabo de sentir tan identificada de decir, es que suelto cosas que mola más que sea sorpresa, muchísimo más, muchísimo más. Así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? El show de talentos. ¿Cómo? El show de talentos. Yo no me acuerdo el día que salió lo del show de talentos. Salió en un IRL de estos nuestros, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado con las vacaciones, ¿eh? Que no quiero vacaciones. ¡Ah, hija de puta! ¡No, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué amor! ¡No! ¡Dios! ¡No, chato! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Mica, por Dios! ¿Qué hiciste? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Este es el de antes, ¿no? Nada, si no lo voy a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Son los baiteos a la poli. Oh, no, tenía que llegar y llegó, tenía que llegar y llegó la imagen de Messi. ¿Cómo estáis? ¿Estáis recuperándoos después de la rueda de prensa? ¿Habéis visto la rueda de prensa de hoy? Telible, telible. Le dicen eso y ahí, golazo, ¿entendés? Este es octubre. ¡Mandán, sí! ¡Pos de mil! ¡Te saco la sub! ¡Cornudo, vas a ver! ¡Vas a volver! ¡Véale! ¡Loco! 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 ¡Los Cornetti, totalmente! ¡Ay, Dios! ¡Llegale! ¡Manga de corro! ¡Le saco el polo porque no entrás a rolear, loco! ¡La pizzería se está cayendo, viejo! ¡Sub del día para alimentar a tu prima 8 de 1! ¡No va a hacer la pizzería, porque te mareo no va a sequear la mafia! ¿Te dedico para la banda? ¡Sí, sí, sí, sí! No, pasa que como está... O sea, está así chill todo, por eso no... No hacemos Discord, realmente. Pero... Pero está lindo, está lindo. No sé qué hablaba, pero me hace muchísima gracia su voz y lo de sub del día para alimentar a tu prima. Mira el encuentro de Goes y Lid. Pues no sé, igual me lo habéis puesto por aquí, ¿no? ¿Me lo habéis puesto por aquí? A ver... ¿Y por qué te quedas...? Bueno, no pasa nada. Te quedas bien ese pelo, pero... ¡Más vale que sí! ¿Cómo dices que te llamabas...? Trippi, Trippi. El maldito Trippi a su servicio, jefe. El maldito Trippi. Ah, un piachere. Yo, bueno, Marco... Marco Fernetti. Un piachere. Marco Fernetti. Sí, sí, exacto. Viene ahí, viene ahí. Un placer. ¿Le puedo decir jefe? ¿Pero por qué me voy a llamar jefe? No necesito más trabajadores aquí. No, porque usted me ofreció trabajo. ¿Para acá me ofrecés? Usted sabe que yo manejo muy bien el cuchillo. Usted sabe que manejo muy bien el cuchillo y usted me ofreció el cuchillo. Yo no manejo flama. Así que... Vamos a hacer una cosa. ¿Usted me manda a matar a alguien o yo? Sí, seguro. O yo está todo bien con usted, ¿entiendes? Viño, viño. A ver, ah, no sé. A ver, igual sí que quiero deshacerme de alguien, pero no sé si es la mejor forma que vayas tú a por él. Y mirá, jefe, vos ya me contrataste y descontratación no existe. ¿Cómo no? Sí, claro que existe. ¿No? No, no existe. No existe. En este país no existe. Sí, lo pone... ¿Cómo no? ¿Sí, conmigo? No, por eso no me va a poder detener. Bueno, aquí, mira, sí, puedo... Mira, en la plena pequeña Loles puedo despedir al desgraciado... No. No, no. Pero usted puede... En cualquier momento que a mí me apetezca. ¿A quién? Al desgraciado Trippi. A Pete. ¿Qué tal? ¡Ah, flashback de Vietnam! Escuche, jefe. Yo se la veo, se corta. Usted tiene una empleada que tiene un culo resarpado. Ey, ey, ¿quién es? Esmeralda, es verdad, sí. Sí, ahora le dicen esmeralda. Tío. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto? ¿Y el pelo? ¿El qué? Yo sé dónde colocan extensiones bien buenas. ¿Puede ser? Ajá. Puede ser, cariño, si es una peluca, normal. Pero da igual, tú por lo menos estás hecho un cambio de sexo, pero es que mira esta con las pestañas postizas y todo. Ey, 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 el cap, el cap. Pero tú qué haces, que estás trabajando, payasa, qué haces. Bueno, me da igual, me falta poco para partirte la cara. Tira por ahí. Es un leopardo. Eres tan inculta, chacha, que ni lo sabes. Qué inculta va a ser, qué inculta va a ser. Pero escucha, que yo voy de leopardo, por lo menos no voy de vaca, como tú gorda. Escúchame, te cuento tres para que te vayas a la mierda de aquí y a tomar por culo. ¿Me vas a echar tú? A ver, sí, te voy a echar yo. Sí, pues toma, payaso. Ahí estuvo pues, Karen, retira, pero ¿por qué mierda le está pegando, vergonotorrea? Se pudrió de esta mierda y te me vas a hacer esa puta mierda. Piroa, piroa, te vas pa'l puto piso, te vas pa'l puto piso, te vas pa'l puto piso. ¡Zorra de mierda! Puta. ¿Y el pelo? Yo sé dónde colocan extensiones bien buenas. Puede ser, cariño, si es una peluca, ¿no es normal? Pero da igual, tú por lo menos estás hecho un cambio de sexo, pero es que mira esta con las pestañas postizas y todo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡No sé cazos! Las pibas se desconocen. A ver... Es que me pongo nervioso, lo siento. Bueno, lo siento, no era mi intención. Usted ya sabe, jefe, cualquier cosa me avisa y le hago comer piso a la pelada. ¿Puedes dormirle tú también? Olvídate que sí, compa. Pero no, pero yo solo si es, si es, si es. Una orden de arriba. ¡Uh, dos gemelas, compa, qué onda! ¡Opa, opa, opa, opa! Pongo el ojo, pongo la bala y te estoy mirando el culo, bebé, ¿eh? ¿Cuál está la bocha? ¿Quieres atenderla? Ve si atiende a las veces, corre. Dale. Ok. Oférseles pizza o no sé. Voy yo, atiendo yo, ¿eh? Hola, bienvenidas. Hola. ¿Cómo dice que le va, hermosuras? Bienvenido a Pizzería el rubio gay. Ah, qué buen nombre, ¿eh? Sí, sí. ¿En qué le puedo servir? Estamos con un poquito de hambre. Perfecto. Tengo anaconda casera. ¿Te va? Perfecto. Y me sirve un panchito. Pará, pará, te voy a leer el menú. No te voy a andar con vueltas. Yo te voy a leer el menú para que vos sepas un poco. Dale. El especial de la casa, anaconda casera quemada. Después tenés bufanda de carne. Ah, bien. Tenés pizza con salsa extra extra especial de anaconda quemada. Tienés el combo de la casa, que es un extra doble para las gemelas. No sé por qué habrán hecho este. O sea, es un día de suerte, primores. Porque parece que son las primeras gemelas que vienen. ¿Chorizo por mi ano tenés? Por mi ano no, tengo portuano. Chorizo por mi ano. No, no, por el tuyo no. Acá dice portuano. Ah, bueno, portuano entonces. No, no, por el mío no, boluda. Por el tuyo. Por eso, por tu ano, por mi ano. Ah, exacto. Por ese mismo. Por acá dice portuano. Ese mismo tengo para vos. Ok. Ok. Entonces, ¿qué? Queremos dos de esos. ¿Dos chorizos portuano? Sí. Pero tengo uno solo ahora. ¿No quieren miti miti? Miti miti fiti fiti. Miti miti fiti fiti vamos y vamos de última. Ahí hay un baño químico allá atrás. ¿Le podemos mandar cumbia al especial de la casa? ¿Vos sabés que sí? Yo no me equivoco. Estamos con hambre, estamos con hambre. ¿Estamos con hambre? Perfecto. ¿No llena eso? ¿Vos decís, hijo? Olvidate que tenés, pero para llenar el hambre en África, compa. Yo no te voy a andar mintiendo. La maldita boa constrictor. ¿Qué? Traigo aquí al gatito que había rescatado hace un rato de arriba del árbol. Eh, eh, eh. A la abuelita de arriba de tu casa. Dáselo a la abuelita, a la abuelita que se lo rescaté. Muchas gracias, jefe. Ah, da un placer, un placer. Ey, ey, fíjate, fíjate después si te van a dar las cartas de los niños huérfanos que salvé la otra vez en el incendio. Ah, sí, tengo el cheque aquí, que se lo tengo que enviar. Sí. ¿No? Tomá, dejále el cheque que te dejé ahí en tu oficina, dejárselo a los niños, a los huérfanos. Perfecto, perfecto. No sé, es que es perfecto tener un trabajador que solo trabaja para los niños. En serio. Fíjate que sí. Muy solidario es usted. Bueno. Ah, sí, viste, que yo he sido un tipo que le gusta aportar a la humanidad. ¿Vieron, muchacha? Yo no ando con boludez. Yo alimento a la gemela, salvo a los hogares de niñas. ¿Alimentaste a alguna gemela ya? Y alimente... No, no, la verdad que no, no te voy a andar mintiendo, viste. Pero pará, igual que usted, ¿no son gemelas o sí? Sí. Sí, somos gemelas. ¿Son gemelas? Sí, sí. Mirá vos, yo pensé que era melliza. No, no, gemelas, idénticas. Ah, son iguales, mirá. Ella se llama Mara y yo me llamo Donna. Mara y Donna. Mirá vos, como Messi. Acaban de llegar de las flores que habías pedido hace un rato. ¿Para quién eran? Ah, las flores, dejála ahí. Pero yo te había pedido dos ramos, Rubio. Te había pedido dos. Era uno para acá, una. Porque vos sabés cómo tratamos. Yo le dije que el combo de gemelas venía con ramos de flores incluidas. Ahí está, ahí llegó el otro, ahí llegó el otro. Perfecto. Bueno, nosotras nos gusta compartir siempre. Hacemos todos juntas. Opa, para, para, para. Entonces, Miranda, anda tirando eso a la basura que le gusta de a uno. Olvidate, viene ahí porque no nací con dos choris. ¿Me lo puedo quedar yo? Sí. Sí, obvio, obvio que sí, emeralda. Quédatelo vos. Me lo quedo, me lo quedo para mí. Pero yo no te lo regalé, eh. No importa. Pero no seas malo, pobrecito. No, no, no. Tiene que pagar con su laburo, con el sudor de su frente. Porque si no, no vamos en quiebra, señorita. Usted tiene que entender eso. ¿Vos sos el jefe de acá? Algo así. Algo así. Yo soy como el jefe. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Muy bien. Un gusto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, ya me dijeron su nombre. Una es Mara y la otra Dona. Como Messi, ¿cierto? Claro. La que nació primero es Mara y yo que nací un par de minutos después soy Dona. Mirá vos. ¿Y juegan a la bocha? Sí, pero acuérdate que en cuestión de dos horas tienes que hacer el concierto benéfico para los huérfanos también. No, el de un sol para los chicos, boludo, de verdad. Sí. Mirá vos como me vengo a olvidar, boludo. Me vengo a olvidar. ¿Vas a poder o...? Sí, no, no, obvio, obvio. ¿Aplazar la cita que tienes con aquella niña? No, siempre salvar a los niños vos sabés. Vos sabés que lo benéfico, lo primordial, Rubia. Vos sabés que sí. Ok, pues te dejo aquí la guitarra. En dos horas tienes el concierto. Ah, mirá. A ver, a ver. Gracias por hacerme acordar, Rubio. Nada, nada, no pasa nada. Bueno, y como les decía... ¿El asistente, no, Rubio? Algo así, ¿viste? El yabón está ahí para toda conmigo, es como mi compa. Como les decía, a ver, pará que veo la agenda. Uy, no, me equivoqué. A ver. ¿Están entrando? O sea, están entrando el lit. ¿No le da? Recataron los gatitos del árbol. Sí, catálogo. A ver, ¿cómo se dice? Disculpá, yo no tuve educación. Vos sabés que yo nací en la Villa de la Boca, ahí al lado de la cancha. Ah, no, no tengo idea, recién te conozco, no sé que... Ah, ok, ok, mil disculpas. Bueno, catálogo, yo digo catálogo a todo, todo lo que se escriba, digo catálogo y escribo mal, así que tampoco me eché a culpa por escribir más, por hablar mal. No, no, no hay ningún problema. Yo te voy a contar lo que tengo que hacer hoy. A ver, salvar a los gatitos, ya lo hice. Donar 3 millones de dólares a una asociación de huérfanos, ya lo hice. Ah, perfecto. Justo estaba tachando la cosa que hice hoy, a ver, descubrir la cura del SIDA, listo, tachada. ¿Qué tipo inteligente? Descubrir la cura del coronavirus, ya la hice. ¿Salvar a mi perro al final? Ah, es verdad, lo del perro de Mica, listo, salvar el perro de Mica, también. ¿Qué pasó? Ah, sí, la verdad se llamó. Perfecto. Ay, pará, pará, entonces pará, Mica, acá según la lista me queda una sola cosa. Hacer un dos por uno con unas gemelas. Ah, mirá, pero ¿dónde lo voy a poder hacer, loco? Ya hice todo. Eh, escuchá, Rubio, escuchá, Rubio, escuchá. Ya te acabas de quedar vacío, ya han salvado, bueno, han mandado una familia ya de inmigrantes a su país, ya te acabas de volver. Perfecto, mandalo a Alfred que lo tenga en mantenimiento. Ah, ok, perfecto. Escuchá, escuchá, Rubio, mirá, te voy a decir, la lista de hoy está todo tachado, descubrir la cura del SIDA, salvar a los gatitos, donar 3 millones de dólares. Recibiste una herencia de 800 millones de dólares. Otra vez, me meted a la cuenta, un millón más, un millón menos, no me mueve un pelo. Escuchá, me queda una sola cosa, Rubio. ¿Qué? Dime. Hacé dos por uno con unas gemelas, boludo, pero no sé dónde de mierda puedo conseguir una gemela, boludo. Estoy, estoy, espera, espera, un momento, voy a llamar a Alfred a ver si por lo que sea. Eh, a ver, un momentito. Alfred, escuchá, guarda el yate culié, por favor, en el parking de yates, ok, guárdalo en el tercer yate, al lado de donde está. Mirá vos, ¿con dónde de mierda voy a conseguir una gemela, loco? ¿Ustedes no saben, muchacha, de una gemela que esté en rey para hacer aplaudir sin mano? Mira, me da llamar a mi mamá agradeciéndote por haber ayudado con su cáncer. No, decíle que no hay de qué. Acabas de decir que ella está sana. Decíle que no hay de qué, decíle que no hay de qué. Sí, vieja, dice que no hay de qué, que por ti todo, viejita. Olvidate. que me dicen el jesús de la actualidad y que te puedo decir me gusta ver al mundo progresar y te imagines de mi bolsillo claro y usted qué onda que hacen hoy porque llegamos de poquito acá la ciudad y bueno no conocemos todavía estamos trabajando para un viejo que se llama trabajando para un viejo proxeneta pero para usted me dijo que son gemela para la papa para un poco entonces que voy a hablar con mi compañero escuchaba venir rubio escuchar rubio es la última cosa que tengo la última cosa que tengo en la lista de culiame dos rubias un dos por uno vos qué onda de que si que está compran está yo creo que sí pero hay que intentar mascarlo un poco más el terreno está todavía un poco seco vos decís que está seco el terreno compa sí sí ahí tienes que intentar hacer algo más no sé organizar algo que no sé algo sorprendente qué decís vos qué decís rubio qué puedo hacer qué puedo hacer yo ya creo que la tengo a mis pies sí seguro pero dónde vas a llevarlas por ejemplo tienes una casa tienes algo puedo conseguir una mansión la verdad no tengo nada vos tenés mansión puedo conseguir una mansión fácil si conseguí una mansión somos nosotros cualquier cosa vos sos mi mayordomo rubio no no vos sos mi ayudante vos sos mi ayudante entonces me asistete le digo al negro saulio que sea mi mayordomo que tiene más pinta de que le falte un laburo eso sí eso sí que podría ser ahí está ahora sí copa te puedo conseguir una mansión y la pero cómo podemos hacer que vengan tiene que venir por algún motivo y de repente quedarse solas en frente a la mansión solo contigo olvídate que si no al piso al piso pedazo de gato qué onda qué onda con la guacha también muchacha que sea la última vez gato te mete con ella te mete conmigo me vale que sí gato bueno le toca un pelo a la guacha pedazo de gato quiere pelear afuera quiere pelear afuera 10 minutazos de vídeo me he comido ha estado súper bien o sea qué guapo ese roleo y y Gracias.